Hace cuatro años, Andrea Vargas nos abrió su corazón, compartiendo su valiente viaje hacia una transformación profunda. Un viaje lleno de altibajos, de lucha y esperanza. Nos habló de los desafíos, de las veces que estuvo a punto de rendirse, pero también de cómo Lorena le dio las herramientas para seguir adelante, para no dejarse vencer. Pero como todos sabemos, mantener los resultados a largo plazo es el verdadero desafío. La verdadera prueba de fuego. Han pasado cuatro años desde entonces, cuatro años de silencio, cuatro años de incertidumbre. Hoy rompemos ese silencio. Hoy respondemos a la pregunta que todos nos hacemos. ¿Lo logró? ¿Pudo mantener su transformación? ¿O cayó en el ciclo interminable de pérdida y ganancia de peso que atrapa a tantos de nosotros? Quédate con nosotros hasta el final de este video y descubre el estado actual de Andrea Vargas. Descubre el resultado de su viaje. Descubre la verdad. ¿Cuál fue el motivo principal por el que decidiste cambiar tu estilo de vida? ¿Qué estaba pasando en tu vida? ¿Qué sentías que necesitabas este cambio? Tenía muchos años de querer hacer un cambio, pero no me creía capaz o no creía que yo podía hacer ese cambio. Cuando yo veía que habían personas que comían saludable o que hacían ejercicio o todo eso, yo lo veía como algo que no era real para mí. ¿Por qué? Porque yo nunca tuve el deseo, digamos, de hacer ejercicio o de prepararme comida saludable. Estaba acostumbrado a otras cosas, no entendía y tampoco creo que me importó tanto en su momento. No me preocupaba tanto por eso. Lo que sucede es que con la mayoría del antetiempo siempre tuve sobrepeso y me mantenía en un rango como de 65, 70 kilos, 65, 70 kilos por año. Ok. Y el año pasado, a inicios, llegué a pesar 73. Entonces, eso, junto con el hecho de que tenía desde mis 30, sufriendo de un dolor de spider terrible, terrible, que necesitaba en algunas ocasiones, en bastantes ocasiones que alguien me levantara de la cama porque yo no podía mañana levantarme sola. El dolor era insoportable. Y aparte tenía muchísimos cambios de humor. O estaba muy feliz, o estaba muy triste y me cambiaba fue súbito, o me enojaba de la cama y no sabía por qué tenía todas estas camas. Y ya era una cosa como que yo me cuestionaba si yo a mis 30, 30 y tantos años me sentía así. ¿Qué iba a hacer de mí a los 50? ¿Qué iba a hacer de mí a los 60? Si necesitaba mis 30, que alguien me sacara de la cama porque yo no podía. Entonces, ¿qué iba a hacer de mí? ¿Verdad? Y eso fue ya el año pasado cuando pesé 73 kilos. Dije, no, tengo que hacer algo. Y empecé a buscar a leer en internet. Y esto es aquí, esto es eso. Fue cuando encontré el canal y me encantaron los videos porque los entendía. Porque era algo que yo podía procesar, que yo podía analizar y ya me hacía sentido. Me puse a ver todos estos videos en cuestión de 10. Fue donde decidí contactarlos para poder tener un plan alimitivo y poder cambiarlo que tenía actualmente, que era muy malo. Cuando comenzaste el plan y viste ahí, ¿qué fue lo primero que pensaste? ¿Pensaste me gusta esto o no lo voy a poder hacer? ¿Cuál fue tu estado mental en esa primera fase, en esa primera etapa? Si te soy honesta, lo pensaba como algo de, voy a tratar, pero siento que voy a fracasar. Porque yo no me había aplicado en eso nunca. Y los pocos intentos que hice, copiando dietas de alguien más que no sirve para mí realmente, fracasé porque tenía muchísima hambre. Entonces, decidí que, bueno, ya con buena actitud empezar a hacer, pero cuando inicié el programa de ustedes, las cantidades de comida no me dejaban poner. Me gustaba, a mí me gusta la comida bastante variada, entonces, me gustaba que podía incluir de todo. Y en un inicio, lo que me ayudó mucho a mí, al principio, fue la merienda de la mañana. Porque el lapso para mí, del desayuno al almuerzo, era muy fuerte. Yo no, yo sentía que no aguantaba. Yo estaba acostumbrada a comer, qué sé yo, repostería dulces, todo esto. Yo pensaba que comer dulce, por ejemplo, me daba mucha energía. Entonces, yo tenía que consumir eso. O inclusive llegué a probar bebidas energéticas con mucha sucaridad. Pero con ustedes, la merienda que yo utilicé fue en helado que vos hiciste una vez, que es fresa con banano, si no me equivoco, en el procesador. Ajá. Que con las, ya las crutas y las procesas. Ese, este, me encantó. Creí que no me iba a encantar. De hecho, que no soy una persona que me, que me gustó mucho el helado, pero ese me encantó. Y le, más cuando sabes que salud es saludable. Entonces, yo agarraba el, el helado, mi porción, en ese momento, la proteína. Le ponía un poquito de agua para hacerlo con una especie de leche condensada. Y le ponía encima almendras. Entonces, ahí ya tenía los tres grupos. Era mi merienda, mis personas adecuadas. Y lo disfrutaba muchísimo y pasaba super feliz en la mañana. Y ese lapso no se me hacía tan terrible. Y la de la tarde no la necesitaba realmente. A lo largo de este plan, de este, de este tiempo, Lorena fue modificándote el plan. Cuéntanos un poquito cómo recibiste cada modificación. Al principio, Andrea empezó con dieta balanceada. O sea, tenía de todo. Le tenía sus carbohidratos, sus proteínas y grasas. Y ella lo fue adecuando, cómo era su estilo de vida y las porciones que eran acorde al plan. Solo que modificaba sus técnicas de preparación, por lo que nos indica que antes se cansaba de comer lo mismo. Entonces, ella ponía en práctica con las recetas que lo poníamos en el canal. Ella se dio cuenta que iba habiendo pérdida de grasa. Y empezó también con el entrenamiento. Ya el dolor de la columna iba bajando. También empezamos con rutinas de pesas. Y al momento que había bastante gasto energético, también implementábamos un aumento de kilocalorías. Pero íbamos modificando poco a poco para no estancarnos. Claro. Colocamos un pequeño protocolo de ayuno. Y luego le cuentas, Andrea, cómo te fue con ese protocolo de ayuno que hicimos durante el proceso. Empezamos sin el ayuno. Después, cuando lo incorporamos, porque, de hecho, yo creo que yo mismo, ya no quiero incorporar, porque ya había visto más de tus videos. Me di cuenta de algo que realmente me llamó la atención y fue que yo realmente nunca en mi vida quería desayunar temprano. Pero me obligaba porque era como la costumbre. Pero no me gustaba. Tal vez salía de mi casa a hacer trabajo y llegaba a desayunar. Pero no era una sensación tal vez que no era tan satisfactoria en ese momento, pero lo estaba acostumbrada a hacer. Pero hay que desayunar. Hay que desayunar. Cuéntales, ¿con qué protocolo iniciamos? Fue simplemente empezar con 12 horas. Traté de asegurarse de que yo pudiera cumplir esas 12 horas. Empezamos con tres días solamente y después hicimos la transición porque ya yo lo pedía, ya yo quería, porque realmente estaba muy emocionada viendo mi cambio, viendo que estaba perdiendo peso y comiendo rico y comiendo suficiente y no pasando hambre y todo esto. Entonces ya yo quería como ir a la siguiente etapa y pasé de, eso sí, de 12 a 16, yo no hice el cambio subido, tratando de tomarme las cosas con calma. Y lo que hice fue como que fui agregando horas hasta llegar a 16 como durante una semana, semana y media, no sé, no me acuerdo. Pero cuando ya llegué a 16, que es el que tengo ahorita, lo tenía en tres días, después cuatro. Y ahora realmente lo tengo en todos los días porque me siento súper cómoda, me ha hecho muy bien. Eso y el plan de alimentación con la comida saludable, o sea, me ha dado muchísima energía. No volví a sentir esto de que como y te da sueño y te cansas, sino que más bien tengo demasiada energía, soy súper productiva, me levanto 5 y media, 6 de la mañana, cosas que eso jamás pasaban. Y el ayuno se me ha dado de una manera súper orgánica. Ya sé identificar cuando tengo ansiedad o cuando tengo hambre de verdad. Y es ese cambio que nosotros queremos lograr en la mentalidad de las personas. Porque yo lo experimenté de primera mano, ahora tú lo has experimentado y sabemos que funciona, sabemos que es así. Creo que algo que ha cambiado muchísimo en mí es el amor propio. Porque es para mí imposible hacer cosas buenas por vos mismo si no sentís amor propio. Pero en este proceso, conforme vas viendo los cambios, te vas sintiendo bien y te das cuenta de que la responsabilidad es solo tuya. Empiezas a trabajar en eso y a darte cuenta que sos vos el que se tiene que cuidar, sos vos el que tiene que hacer los cambios. Que no importa las circunstancias en donde estén y con la gente que esté rodeada, porque hay gente de todo tipo. Quisiera decirles que todos podemos, que nadie los eche para atrás en el proceso. Ustedes quieran iniciar, ni siquiera ustedes mismos. Hay muchísimas formas de iniciarlo, todos somos diferentes. Eso es muy importante y es muy importante escuchar el cuerpo, escuchar lo que realmente necesitamos. Y por supuesto, de la mano de un profesional, muchísimo mejor. Porque si alguien está a punto de tomar la decisión, o le pasó con a mí, que tenía muchísimos años de querer tomar la decisión, no se animaba, que ya, hoy, no mañana. Hoy es el día de tomar esa decisión y no se van a arrepentir para nada, porque es solo para mí. Todo es para mí. Así es como está Andrea ahora, una prueba viviente de que con decisión y nuestro plan, los resultados pueden durar. Al igual que Andrea, tú también puedes lograr y mantener resultados extraordinarios. No es solo un sueño, es una realidad al alcance de tu mano. Haz clic en el enlace en la descripción y comienza tu propio viaje de transformación. No esperes más, toma acción ahora y sé el próximo testimonio de éxito. ¡Gracias!